Fíjate tú, creo... Espérate. Sefenticinco, eh. Literalmente, en lo que hacemos una misión de estas... Cuando están en busca de la gran parte de la... La gran parte de la de abajo... Es una llave de la gran parte de la... Donde volvemos a la presión. No vi la vista. ¿Listo? N-Lo siento. Que seguro que... No se sabe. Si es un rato... ...pues la llamada. Primero... No estoy seguro. No es debo lo que dice. Que seguro que no veo nada. ¿Que sí? Sin mejora de personal son dos horas, aproximadamente. Pero es que para lo que cuesta hacer esto, tío, que es cero. Gracias por ver el video. Vale. 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 Ah, él va a perder. ¿Qué? ¡Ay, no! Eh... Ahí ya estamos ¡Eres ese! ¡Vengan buen día, señor agente! No quieres quedarte quieto conmigo Hazme caso que no ¡Vengan buen día! ¡Vengan! ¡Vengan buen día, señor! ¡Vengan buen día! 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 Gracias Gracias Menos mal Que Que Rockstar Ya pensó en que podía pasar esto El Rockstar de 2013 Hubiese dicho Que pena Ha sido destruido Realmente tendría más sentido Pero ¿Puedo ir a la puerta? 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 Pero es que te digo Lo veo más seguro Yendo así Vale Uy, que cerquita Que cerquita, ¿no? 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 Hey, boss, I couldn't sleep last night Just tossing and turning and thinking Is this car really worth 15 years in prison if we get caught? You know, by morning I got some real clarity Yeah, I got some real clarity 15 years in prison 15 years in prison 15 years in prison 15 years in prison ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Hemos terminado con todo lo que nos puede dar esto? ¿Hemos, however? ¿Hemos? ¿Hemos terminado con todo lo que nos puede dar esto? ¿Hemos?? ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Ahora también tengo que decirlo, los cachos blindados, aun siendo... ...el vehículo, literalmente... ...los mejores vehículos para este tipo de misiones. ¡Gracias! Ya sin mejoras y sin nada, solo hostia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Dónde está el... Oso este? ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal!